Azul y verde La casa de mi compadre Pacho Y mi comadre Lila Aquí está Voy a seguir Estas son las casas De San José Esta era la casa de mi abuelito Gavino Valenzuela Hace muchos años Como pueden ver Ya no existe Aquí es la casa Aquí era la entrada Donde iba uno A la tienda de Lupe Lupe Ramírez Esta es la casa de mi abuelito aquí a la izquierda El abuelito Gavino Valenzuela La casa que era de Ofelia Juvenal y todo Me ando tomando feliz Voy de regreso Porque ya no puedo entrar Ahí viene Palillo Es que ando tomando película Ando tomando película aquí con la cámara Con la cámara Aquí Pero voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás Ahí voy Ahí voy Ahí voy de regreso Ahí viene Palillo Me ando dirigiendo Palillo Ahí viene Palillo Dirigiendo el tráfico Voy de regreso Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo